Hoy te quiero hablar de una página que me parece muy importante. Se llama Patreon. Te dejo el enlace con la invitación. Funciono por invitaciones aquí en la descripción del vídeo, que es una página que te va a te va a encantar. Bueno, esta es aquí aparece mi logo, mi nombre con la invitación. Si tú vas bajando y eres un artista, esta página te va a interesar un montón. Consigue un ingreso tan ansioso directamente de tus fans. Puedes hacer música, fotografía, lo que sea. Funciona de esta manera. Consigue ingresos haciendo que tus fans te paguen en Patreon y dale regalos o recompensas por seguirte. Simplemente le das a click aquí y te conviertes y creas tu página de Patreon. Y para quiénes sirve esta página? Para gente que hace vídeos, por ejemplo, cortos, vídeos y humorísticos, videojuegos, músicos, podcast, creadores de cómic, artistas, escritores. Bueno, cualquiera que esté en algún aspecto creativo. La verdad que es genial porque te permite obtener un ingreso pasivo de parte de tu fan por lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, si estás subiendo vídeos de humor a YouTube o a Instagram, puedes recibir un ingreso de tus propios fans que te den 5 o 10 dólares, 20 dólares, 150 dólares, etcétera. Por ejemplo, por ejemplo, Tim Urban de Esperar, pero que o por qué tiene 3.077 patrons y gana 3.000 13.383 al mes. Este dibujante gana 6.673 al mes dibujando, haciendo sus cómic, le da recompensas. Claro. Entonces tú te puedes centrar exclusivamente en tus creaciones y subirlas a cualquiera de tus páginas, por ejemplo, a Instagram o a YouTube y tus son tus fans los que se encargan de ganar dinero. O sea, no de ganar dinero, de hacerte un ingreso. Y esto sirve para cualquier artista, para cualquier artista que necesite generar un ingreso pasivo con su arte y que no lo está recibiendo ahora. Te invito a ver la página y darle aquí a convertirte en un creador, a crear tu página de Patreon y funciona muy, muy, muy bien. Te aseguro que para cualquier artista es una excelente forma de conseguir un ingreso regular.